Hola, buenos días, yo soy Andrea González Montoro, soy doctora en física por la Universidad de Valencia y desde el año 2015 trabajo en el campo de la física médica y en concreto en el de la imagen PET. Actualmente soy investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, el I3M de Valencia, que es un centro mixto perteneciente al CSIC y a la Universidad Politécnica de Valencia. Pues en la actualidad trabajo en varios proyectos de investigación, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito preclínico, pero todos ellos tienen en común que buscan el desarrollo y el avance de la tecnología y la instrumentación PET, que PET es la tomografía por emisión de positrones. Pero de todos los proyectos en los que trabajo me gustaría destacar uno en concreto, que es el proyecto IMA, y cuyas siglas quiere decir Imagen Molecular de Alta Sensibilidad. Este proyecto es un proyecto muy bonito en el cual estamos colaborando numerosas instituciones públicas de aquí de Valencia y también empresas privadas, y está impulsado por la Consellería de Sanidad Universal y Sanidad Pública y por la UTE FENIX. El objetivo principal que tiene este proyecto, y por el cual yo creo que es de gran relevancia, es que lo que buscamos es la construcción del primer equipo PET de cuerpo completo en Europa. Construir un equipo como este tiene implicaciones muy beneficiosas para la sociedad, puesto que nos va a permitir, en primer lugar, reducir la cantidad de dosis que estamos administrando a los pacientes. Luego también nos puede permitir reducir el tiempo de escaneo al que sometemos a los pacientes. Todo esto en lo que se traduce es una mejora de la calidad de imagen y también de la manera en la que gestionamos los pacientes. Por lo tanto, produciremos un avance de la medicina en la sociedad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Universidad de Stanford? Pues yo estuve trabajando en la Universidad de Stanford, en el Departamento de Radiología, durante casi tres años. Y allí mi investigación, pues básicamente fue una continuación de lo que ya venía haciendo aquí en Valencia, que es el desarrollo de la instrumentación PET. Y ahí en concreto, en lo que me centré, fue en un proyecto que buscaba la construcción de un equipo PET para estudios cerebrales y que incluyese prestaciones de tiempo de vuelo, es decir, que fuésemos capaces de medir con una precisión muy, muy exacta el tiempo de llegada de los fotones a nuestros detectores. Nuestro objetivo era conseguir cien pico segundos de resolución, porque esto se traduce en un aumento bastante significativo en la relación señal-ruido de la señal y, por tanto, en la calidad de la imagen final que obtenemos. En paralelo a este proyecto, también estuve participando en otro que busca un poco más, digamos, la teoría física, puesto que lo que estudiamos ahí es la caracterización de la radiación de Cherenkov que se genera en algunos materiales. Y esto era interesante, puesto que si conseguimos caracterizarla de manera correcta, podremos usarla para mejorar aún las prestaciones temporales de los detectores. Pues la tomografía por emisión de positrones, que coloquialmente le llamamos PET por sus siglas, es la técnica de imagen médica por excelencia que utilizamos en medicina nuclear. Y lo que nos permite es observar de una manera no invasiva los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo mediante imágenes. Y para la obtención de esta imagen, lo primero que hacemos es inyectar un radiofármaco en el paciente. Me gustaría comentar que estos radiofármacos son moléculas similares o idénticas a las que tenemos en nuestro cuerpo, pero las cuales les hemos reemplazado uno o más átomos por otros radioactivos. De manera que cuando la inyectamos en el paciente, sigue la ruta metabólica de la molécula original, pero al ser radioactiva, decae. En el caso de PET, lo que se utiliza son emisores de positrones, porque estos positrones recorren distancias muy, muy cortitas dentro de nuestro cuerpo hasta aniquilarse con un electrón del médico. Como resultado de esta aniquilación, electrón-positrón, se generan dos rayos gamma en direcciones opuestas, y como estos rayos son muy energéticos, pueden escapar de nuestro cuerpo para ser detectados por el escáner PET que nos está rodeando. Me gustaría destacar que esto es completamente indoloro. El paciente lo único que siente es el pinchacito para la inyección del radiofármaco y ya está, de manera que el proceso es inocuo para el paciente. Y bueno, una vez que hemos detectado con nuestro escáner PET numerosas cuentas, lo que hacemos es que mandamos toda esta información a los ordenadores y reconstruimos la imagen. Esto nos va a permitir realizar nuestros estudios. Y respecto a tu segunda pregunta, a las diferencias entre el PET, la resonancia y la tomografía computerizada, pues básicamente la principal diferencia es el tipo de imagen que nos produce cada tipo de técnica. Por ejemplo, en el caso del PET, lo que tenemos son imágenes de tipo funcional, es decir, imágenes de los procesos metabólicos y fisiológicos del cuerpo. Y además requieren de la inyección del radiotrazador para poder obtener esta imagen. En el caso de la resonancia o del TAT, no son imágenes funcionales, lo que son son imágenes estructurales, es decir, imágenes de la morfología de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos observar en este caso los huesos o los tejidos. Además, con este tipo de técnicas, lo que se utilizan son fuentes de emisión externa. Como todos sabemos, en el caso del TAT, lo que se utiliza es una fuente de rayos X. Además, también me gustaría destacar que otra diferencia clave entre estas técnicas es que el PET es una de las técnicas de imagen más sensibles. De hecho, alcanza sensibilidades en el rango picomolar. Y bueno, todas son importantes y todas son complementarias. Y esto se demuestra porque, de hecho, en los últimos años, lo que estamos haciendo es fusionar ambas modalidades de imagen. Es decir, la modalidad morfológica, como puede ser el TAT, con la funcional, que es el PET. De manera que tenemos una imagen híbrida y esto mejora mucho los diagnósticos, puesto que nos permite visualizar mejor lo que está pasando. Bueno, pues la verdad es que ganar el premio de la frase supuso, tanto a nivel personal como a nivel académico, un antes y un después en todos los sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista personal, pues por supuesto es una motivación enorme. A mí me llenó de orgullo y sobre todo esto me demostró que realmente lo que estamos haciendo y por lo que nos esforzamos tiene impacto en la sociedad. La sociedad se preocupa, le gusta y te lo reconoce. Entonces a mí eso me dio muchísima motivación. Y luego, a nivel profesional, pues por supuesto, ser reconocido por la Fundación Real Academia te abre muchas puertas, sobre todo porque también te permite difundir más tu trabajo, la gente se interesa más, entablamos nuevas colaboraciones, afianzamos otras que ya teníamos, nos ha permitido ir a institutos para divulgar la ciencia, en las universidades a dar charlas. Entonces, sin duda alguna, ha supuesto un antes y un después. De hecho, ya que surge esta pregunta, me gustaría aprovechar para comentar que a raíz de los premios FRACE, en colaboración con Mayra Agujetas de la FRACE, hemos creado una asociación que se llama Mujeres de Ciencia y es una plataforma gratuita con la cual pretendemos dar apoyo a todas las científicas que estén desarrollando su carrera. Así que les invito a que visiten la página web y nos den feedback. Pues respecto a todos los jóvenes que están pensando en dedicarse a la investigación, pues lo único que les puedo decir es que si realmente es lo que quieren, que vayan a por ello, sin dudarlo, que se esfuercen y que pongan toda su pasión en ello. Porque sí que es verdad que el trabajo de científico es sacrificado, porque son muchísimos los días en los que llegas al laboratorio y parece que ningún experimento tiene sentido, que nada te va a salir, te frustras, te estresas, pero si te mantienes ahí y sigues y sigues, al final consigues tu objetivo. Y cuando lo consigues es muy satisfactorio porque realmente estás haciendo algo que te gusta y algo que es útil. Así que mi consejo es, sin duda, que si tienen interés en la investigación, vayan a por ello. Además, me gustaría destacar que aquí en España contamos con numerosos científicos muy reconocidos que a lo mejor pueden parecer inaccesibles para los jóvenes, pero no lo son para nada. De hecho, tú puedes ir a los institutos, puedes mandarles e-mails, quedar con ellos, y estoy segura que si los jóvenes tienen interés, estamos dispuestos a ayudarles, a aconsejarles a todo lo que haga falta. Así que de verdad mi consejo es que vayan a por ello. Pues respecto al nivel de investigación en física que se realiza en España, yo estoy muy feliz de poder decir que creo que es bastante elevado y que está bastante bien reconocido. Y de hecho esto se demuestra en los numerosos institutos que podemos observar, no solo en Valencia, sino a nivel nacional. Que hacen física en todas las ramas. Ya podemos encontrar institutos que se dedican a la física de las partículas subatómicas como institutos que estudian la física del cosmos y de los cuerpos gigantes. Y por supuesto todo esto pasando por las diversas áreas como puede ser física de materiales, electromagnetismo, óptica, física médica, como en mi caso, física nuclear, todo lo que te imagines. Y además no solo eso, no solo las instituciones públicas, sino que además también cada vez yo creo que hay más empresas privadas que están interesadas en estos desarrollos y que pretenden transferirlos. Por lo tanto eso también es una vía de salida para la investigación en física muy importante. Así que yo creo que estamos en una buena posición. Y esto también se demuestra, por ejemplo, yo cuando veo a las conferencias, yo veo que los científicos españoles y los proyectos que aquí hacemos están muy bien reconocidos. Y eso significa algo.